Las neurociencias se han interesado en diversas terapias para tratar distintos trastornos neurológicos, llegando a establecer conclusiones interesantes acerca de tratamientos que hace décadas carecían de una validez científica. Un ejemplo de esto es la musicoterapia, una disciplina que plantea la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por algún trastorno neurológico, esto por medio de la reproducción de ciertas piezas musicales o frecuencias sonoras. Durante el mes de julio del año presente 2021, una investigación publicada en la revista European Journal of Neurology plantea un estudio en el cual a dos personas afectadas por epilepsia se les implantó un conjunto de electrodos para poder monitorear la actividad cerebral durante la reproducción de la sonata para dos pianos en re mayor. Al finalizar la prueba, los científicos notaron que las descargas epileptiformes disminuyeron un 32%. En una segunda parte del mismo estudio, los neurocientíficos concluyen que las características de las ondas sonoras de la música de Mozart tienen un efecto en las oscilaciones cerebrales, lo cual podría generar una disminución en las descargas epileptiformes. La disminución de dichas descargas se observaría especialmente en el óvulo temporal lateral, un área del cerebro que se encarga de decodificar y traducir las señales acústicas. En conclusión, los neurocientíficos piensan que este estudio podría significar el inicio del uso de musicoterapia y tratamientos acústicos para mejorar la calidad de vida de pacientes con diversas afecciones neurológicas como la epilepsia. Gracias por ver el video. Gracias.